Si te quieren matar, nos matamos Si te quieren matar, nos matamos Con lo mío, todos los días, donde sea la formamos Cuando veas las piezas y todos los palos, baby, tú sabes que llegamos Cogimos las reglas y las rompimos, cabrón, por eso nos arreglamos Si te quieren matar, nos matamos Si te quieren matar, nos matamos Si te quieren matar, nos matamos Si te quieren matar